Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Marcial Geraldino. Aquí estoy para ustedes. Esperen, déjenme montarme al motoconcho. Y bueno, todo esto pasa cuando uno graba en su casa. Y bueno, le doy la bienvenida a mi canal de YouTube para compartir con ustedes mucha información de todo. Vamos a hablar de música, de la actualidad, de noticias, de farándula, de todo. Así que bienvenidos, gracias por estar ahí y comencemos con el contenido. No va a ser un contenido muy editado porque esto es muy orgánico, muy artesanal, es little by little, poquito a poquito. Así que no se desesperen, pero gracias por seguirme. Suscríbete a mi canal que es totalmente gratis y así me apoyas con tu like y tu suscripción. Un beso y gracias, bienvenida a el canal de Marcial Geraldino. Gracias.